No te quiero perder corazón Y por eso te quiero decir Que contigo me siento feliz Porque sé que solo eres para mí Muchas veces me pongo a pensar ¿Qué sería de mí si no estás? Oh, a mi lado porque de verdad Es que no te he dejado de amar Tengo miedo cuando lejos de mí estás Tengo miedo que no vuelva a verte nunca jamás Solo sé que tú eres parte de mi ser Solo sé que te amaré hasta el final Mía, tú eres solamente mía Y cualquier cosa yo haría La luz te solo ocultaría Solo mía Tú eres solamente mía Y amarte no me cansaría Si tú me dejas moriría Hay amor Ya lo ves Eres tú Eres tú Solo mía Muchas veces me pongo a pensar ¿Qué sería de mí si no estás? A mi lado porque la verdad Es que no te he dejado de amar Tengo miedo cuando lejos de mí estás Tengo miedo que no vuelva a verte nunca jamás Solo sé que tú eres parte de mi ser Solo sé que te amaré hasta el final Mía Mía Tú eres solamente mía Y a ti cualquier cosa yo haría Y a ti cualquier cosa yo haría La luz te solo ocultaría Solo mía Tú eres solamente mía Y amarte no me cansaría Si tú me dejas moriría Tengo amarte y quiero hacerte mía Muchacha Ay amor Y es que al sentir el calor de tu cuerpo Te siento toda mía Tengo amarte y quiero hacerte mía Ay amor Yo quiero tenerte en mis brazos muchacha Y hacerte solo mía Oye mujer Te quiero para mí Ja, ja, ja Lleva amarte y quiero hacerte mía Nuevamente Lleva amarte y quiero hacerte mía Estrenarte y estrujarte Quiero afuerte y quiero hacerte mía Que tú eres para mí solamente Muchachita por favor Vení dame tu calor Que quiero hacerte mía Ya lo sabes Quiero hacerte mía He, 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 he He en ohs oui callao Gracias.